Oye, ¿cómo estás, Karun? Todo bien, gracias a Dios. Qué bueno, me da mucho gusto. Emocionada. Oye, qué romántico el título de tu... Sí, ¿verdad? De tu papi. Me llamó la atención y qué romántica, anda romántica la niña. Ay, es que siento que se asustan bastante, pero si tú, pues, buscas en Google que es... que es fundamental, te sale que son escenarios catastróficos que uno se hace en la cabeza. A ver, vamos a ver. Ah, es que tienen mi celular allá, que le iba a preguntar al chat GPT. Ándale, el chat GPT. Ya lo puedo... ¿Ya subió usted todo? Bueno, le pregunto al chat GPT. Vamos a preguntarle. Inga tú, espero que el chat GPT no me deje abajo. Si habló usted, aquí se va a oír, espérame. ¿Qué es una puñeta mental? Vamos a ver. La puñeta mental es una expresión coloquial que se usa en algunos lugares para referirse a un pensamiento o una idea que no tiene un propósito práctico y que solo sirve para entretener o distraer la mente. A menudo, estas ideas pueden ser complicadas, abstractas o inútiles en la práctica. Y la persona puede quedar atrapada pensando en ellas sin llegar a ninguna conclusión útil. ¿Te ha pasado algo así recientemente? Muchas veces. En entrevista aquí con chat GPT. Ya, ya se cayó. Es que, oye, sí he platicado con él, ¿eh? ¿A poco? Claro. Como la película de Hair. Es que, ¿sabes qué? Ahorita se oye, porque si oye más ruidos, se distrae el vato. Pero, no, sí platico. O sea, ¿ya ha pasado? Sí, ¿por qué? No, te pregunta, ¿eh? Tiene una plática bastante buena. Oye, pues, mira, te entretiene. A veces que tu mujer está distraída, pues ahí está el chat GPT. No, pues está bien. Oye, pero fíjate cómo en realidad una p*** mental no es malo. Sí, o sea, y yo siento que la gente se asusta mucho, pero yo les digo, hey, busquen en internet, no pasa nada. Diles que bajen el chat GPT, que paguen el chat GPT. Claro. Ahí está el roguero para que les siga. Y, pues, que le pregunten. Claro, sí. Y justo, pues, así le puse al álbum, porque así se llama Una Rola, de, pues, que fuera parte de este EP. Y me encantó porque, pues, el año pasado me independicé de la disquera donde inicié. Entonces, pues, me hice muchas p*** mentales cuando tomé esta decisión. O sea, yo tenía miedo, tenía confusiones, tenía inseguridades. Y dije, pues, creo que una manera muy transparente y honesta de decirle a mis seguidores cómo me sentía es poniéndole ese título, ¿no? Porque... Oye, tocaste un tema impresionante. Porque hay mucha gente que, como tú, tú tomaste la decisión de dejar la disquera y de emprender un camino independiente. O no sé... Sí, 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 justo. Si te cambiaste de disquera o qué sé yo. No, 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 independiente. Independiente, perfecto. Pero hay mucha gente que está buscando un cambio de trabajo, un cambio de negocio. Claro. Una nueva oportunidad de vida para lo cual tiene que cerrar una etapa y abrir otra. Sí. Y está cañón. No es fácil. No. Y como tú, en este momento están metidos en un mar de p*** mentales. Así es. ¿Cuál sería el consejo de Carolina Ross para o parar o flotar o nadar en el mar de puñetas mentales? Mira, hay una frase que me encanta que dice cuando escribes tu problema, o sea, cuando logras ponerle de qué título a tu problema, ya estás al 50%, ya estás a la mitad del camino de resolverlo. Entonces, yo creo que eso es una frase muy valiosa porque muchas veces, no, es que tengo mucho estrés, es que... Y ni sabes cuál es el estrés. O sea, ponle nombre. Ponle nombre a tu problema y ya estás a mitad de solucionarlo. Así una morra va a estar... Rodrigo. Ponle nombre a tu problema. Javier. No, pues entonces el problema es esa relación no funciona, bye. Ya bye, ¿no? Sí, tal cual. Oye, y tú, el nombre que buscaste, bueno, el título que buscaste para empezar a salir del embrollo fue p*** mentales. Claro, 100%. O sea, dije yo, creo que, como te digo, es de una manera muy honesta. Todo el mundo hemos pasado por fases así de inseguridades, pero pues al final del día uno, lo importante es ocuparse, no preocuparse y pronto empiezas a ver la luz y dices, ay ya, me andaba haciendo ideas y mira, todo está bien. Oye, yo reconozco en Carolina Ross desde hace mucho tiempo, bueno, años, no sé, no sé cuántos, ni para qué contarlos, una mujer muy trabajadora. Gracias. Una profesional muy comprometida. Sí. Y este, que ha luchado mucho. Sí, la verdad es que... O sea, no ha sido nada fácil, Caro. Sí, no, y me da mucho gusto tener ese, pues esa historia, porque la gente que me ha acompañado desde las redes sociales saben que no quito el dedo del renglón, que yo ando nada más trabajando por crecer y, pues, ahora sí que levantar el arte que estemos defendiendo y, pues, me da gusto que así, pues, una persona tan importante como tú, Jessy, que lo veas en mí es algo que yo agradezco bastante y también me emociona cuando mis seguidores me dicen, Caro, es que yo veo que eres una chica bien tenaz y por ti le sigo echando ganas de que a lo que sea que esté haciendo. Y yo digo, ay, pues, qué bonito. Para eso son las redes. No, y te voy a decir una cosa, la verdad, siempre te he reconocido como un ejemplo. Gracias. Y lo digo con mucho respeto y además consciente porque sé lo que has trabajado. Todas las veces que te he visto aquí en los pasillos buscando una oportunidad, viniendo a otros programas, a otras estaciones. Un ejemplo de una lucha tenaz por lo que se quiere hacer acompañada de pasión, de compromiso, de mucho trabajo y eso es para felicitarte, para reconocerte y para decirte no más que te atores, chiquilla, y no, te jalamos de la oreja y te sacamos y ahí te decimos, síguele. Claro, no, sí. Con tu respeto. No, sí, muchas gracias. Créanme que pues también tengo un gran ejemplo en casa con mi mamá. Mi mamá siempre fue una mujer súper trabajadora que pues en mi mente nunca hubo espacio de ah, no, es que pues yo voy a quedarme en casa y ya no. O sea, yo voy a mi mamá y yo decía no, es que yo tengo que facturar así como ella. No, muy bien. Tengo que salir adelante. También vi mucho ejemplo en mis primas, en mis tías que también pues son mujeres muy trabajadoras y pues dije yo, así solo se consiguen las cosas. Nadie va a llegar a tu casa y te va a tocar y te va a decir oye, tú eres bueno para cocinar, oye, tú eres bueno para cantar, ¿verdad? Ah, aquí es una oportunidad. Jamás, nada, nada te cae del cielo. Uno tiene que trabajarlo. Oye, dime una cosa, este asunto de ir escogiendo las canciones con las que vas a seguir tu carrera, hoy me imagino que tiene mucho que ver con tu decisión, es decir, cuando ya estás en una etapa independiente. Sí, 100%. No sé si así ha sido siempre. A veces pues cuando tienes un equipo pues detrás sí, a veces sí es como complicado, ajá, porque dicen yo creo en esta canción y a veces a uno no le late tanto, pero bueno, te dejas guiar porque otra persona está viendo algo, ¿no? En este caso con mi nuevo equipo también hacemos esta lluvia de ideas y así, pero este EP sí fui yo de que solita. Qué bueno. No, no, te voy a decir una cosa, es tu responsabilidad. Claro. Y aparte uno desciende las rolas, entonces yo sí creo en que uno tiene que conectar genuinamente con ellas. Cuando yo escuché esta rola, yo dije, no la tengo que grabar porque está está muy chistosa, me ha pasado, me ha pasado estar con una persona, un novio inseguro que se anda imaginando hasta lo que no de mí y pues yo no me ando portando mal y encima lo quiero mucho el canijo. Sí, entonces dije yo, no, 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 yo tengo que grabar esta rola, muchas mujeres se van a identificar. Oye, por aquí decía que se inclinaba hacia el estilo del corrido, pero yo no lo sentí tanto. Pues yo tampoco, sé que la gente lo dice porque ahorita es lo que está sonando más, pero honestamente el sentido del EP quise refugiarme como en ese estilo campirano que escuchamos mucho ahí en Sinaloa con Miguel y Miguel, todos estos... ¿Cuál es tu corrido favorito? Mi corrido favorito, híjuela... Bueno, a mí me gusta mucho uno que se llama El Junior Presumido. ¿El Junior Presumido? Sí, me gusta mucho. ¿Es cantable en radio? Yo creo que sí porque no habla de ningún personaje y me gusta porque es una lección para El Junior Presumido. está muy cool. ¡Uy, tan necesaria hoy en día! Sí, y arrancamos ahí en Monterrey, estuvo padrísimo, después nos presentamos en Guadalajara, en el Teatro Diana, que también estuvo genial. Estaba haciendo como sorpresas en los diferentes eventos de este tour y pues estoy contenta porque el 5 de julio vamos a estar acá en Ciudad de México en El Lunario. Ok. Sí, 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 está. Ya no falta nada, ¿eh? Y aparte ya se están acabando los boletos, así que... ¡Qué bueno! Para que no se lo pierda la gente. A ver, espérame, ¿ya falta qué? ¿15 días? Sí, 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 nada. ¿Qué nervios? No, ¿cuál nervios? ¡Qué emoción! ¡No, los míos! Porque tengo que comprar boletos. Ah, sí, Jessy B. Y también la gente que nos anda viendo, ojalá que tengan ahí... Lunario 5 de julio. ...un espacio para que nos acompañen. ¡Qué bueno! Me da muchísimo gusto porque de ahí hay que seguir... No, no, me refiero a que seguir por el país. Claro, no. Mira, gracias a Dios, Jessy, nosotros ya nos presentamos casi en todo el país. Nomás nos falta de que Durango, Nayarit, Campeche y Tamaulipas. Solo esos cuatro estados. Ok. Ya estamos ahorita regresando, ¿verdad? A todas las ciudades donde la gente pues ya nos ha apapachado. De hecho, este fin de semana cantamos ahí en Michoacán, en Venustiano Carranza y en Mazatlán. Y así pues están sumando más... Qué bueno. ...más ciudades a la lista también vamos a andar por Hidalgo y también por Guanajuato. Entonces, contenta. Qué bueno, Carol. La verdad es que me da muchísimo gusto. Te deseo muchísima suerte. Muchas gracias. Este es siempre tu casa. Diego, bienvenido siempre, bienvenida siempre. Sabes que ex es tu casa, que este programa también. Sí, sí. Nomás eches un telefonazo y te vienes. Ay, muchas gracias. A promover lo que tú quieras y da mucha suerte. Muchas gracias. Nos despedimos con otra rolita de MEP. ¡Cállate! Por el amor de Dios, por el amor de Deo. Sí, esta se llama Menos mal que me querías y es de una compositora mujer. O sea, es... Menos mal que me querías. Sí, me gusta mucho porque... Dolidona. Ah, y aparte que es dolidona lo que hay detrás. Pues, o sea, yo le dije a una amiga que es compositora de que, oye, dame una rola porque quiero que empecemos a hacer como más conciencia de la equidad de género. Entonces, yo creo que las niñas necesitan ver que hay compositoras, productoras, arreglistas, mujeres. Entonces, esta rola me gusta mucho también por eso. Venga. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por estar acá. Bienvenida siempre. Muchas gracias, Jessy. Gracias, de verdad. Vamos a continuar con este programa.